¿Sabes qué es la espondiloartritis y que en España hay medio millón de personas que la padecen? ¿No lo sabías? No me extraña, buena parte de ellos tampoco lo saben. Y es que, según nuestra gran encuesta a pacientes, a pesar de su prevalencia y lo invalidante que puede llegar a ser la patología, la sufrieron más de ocho años de media antes de ser correctamente diagnosticados. Un retraso que ha dañado, y mucho, a su columna vertebral y a su calidad de vida. Hoy en día se tarda menos, pero sigue siendo dos años de media. Hay que hacer algo. El primer paso, además de acudir a un reumatólogo en caso de sospecha de la enfermedad, es saber más sobre la realidad y las necesidades concretas del paciente. Y para eso está este Atlas. ¡Gracias! ¡Gracias!